Pues aquí está mi visión de los hechos. Yo fui el viernes, que es el que el 26 o el 27, fui a la Little Scissors y entonces entré sin tapabocas. La muchacha me dice, si vas a entrar sin tapabocas no se te va a dar nada. Entonces, pero me lo dijo con una actitud bien, bien mamona. Y la neta no me importó, nomás dije, no, pinche vieja mamona, ¿no? Me volteé y fui a agarrar la pizza y fui a agarrar el tapabocas, disculpa, ya después que regresé con el tapabocas, pues la muchacha ya no se le va a dar nada por su actitud. Yo le dije, ah, pues puedo hablar con el supervisor, por favor, y me pasó el supervisor, el supervisor también dijo, no, que no, porque las muchachas están diciendo. Y pues me empezaron a decir, no, pues no se le va a dar nada y todo bien, me salí y le dije a mis amigos que fueran por la pizza y les dijeron que no le iban a dar nada porque, pues, sabían que la pizza era para mí. Entonces, este, hasta ahí, pues, hasta ahí, hasta ahí yo, yo, yo me saqué de onda, ¿no? Porque, pues, aparte que me la están aplicando, siempre es lo mismo que se portan mis mamones. Y, este, y, pues la neta no me dejé, así de sencillo. Y, y, también me pegaron y también, nomás que no se ve en el video, nomás, también se, un morro de ahí me pegó con la planadora. Watchen. Watchen la cara. También pegaron, ¿por qué no se preguntan por qué no le hablaron a la policía? Porque también estuvieron mal ellos. Pero eso no lo ponen en el video, nomás ponen su parte. Bueno, hasta luego.